Desde la ciudad de Buga, como independiente, con ustedes, María José Moreno Guzmán. En homenaje a mi hermosa ciudad, a su linda gente y a todos aquellos que de una u otra manera hacen grande a mi Guadalajara de Buga. Fuego en la pista. Fuego en la pista. El quinto quiere reciclar, pero tiene que esperar hasta que llegue el momento. Hay cuando se puede tomar y cubrir. Y ahora con ustedes, el salvaje de la tumbadora y el quinto. Fuego en la pista. 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 Fuego en la pista.